Y ahora este sufrimiento se convierte en un castigo Olvidar que no lo consigo, así pasan los años No me da pena decirlo, si no sé si me hace dar Aunque tal vez la solución más fácil sería morir Para quedarme a tu lado y un doloroso vivir No sabes cuánto sufrimiento hemos tenido que aguantar Viendo a mi madre llorando de sincesarte Tanto que aquí se sufrió un día y te quise vengar Era tanta la impotencia, no sabía qué pensar Quiero que me perdones si no te di una despedida Pero cómo iba a hacerlo si de mi cora no hay salida El coro o el corillo para mi era Manuel está el que me da la valentía Otro mundo se me está y que lástima que el destino no sea tan compartido Por eso le doy las gracias que aún te digo Ya han pasado cinco años y parece que fue ayer Cuando jugábamos rica, hasta llegué el amanecer Gracias por todos esos momentos llenos de felicidad Gracias por tu enseñanza, gracias por tu humildad Gracias por ser mi compañía, el día de soledad Gracias por decirme aquel día, cuido con la falsedad Yo tengo muchas cosas que te quisiera contar Pero no creo que haya pista tan larga para expresar Lo que en años llevo guardado en lo profundo de mi alma Depresión que un día trae, si no encuentras una cama Todos mis logros cumplidos son dedicados a ti Llevarle de esta amistad y que gracias a quien estoy Disculpa si me tardé para escribir esta canción Cada palabra desestima, años desde el corazón Aunque la vida se arrebate, todos ustedes queridos Siempre hay que estar de pie porque mañana es otro día Y quizás ese día tus sueños serán cumplidos Y desearás no haber deseado que morir de tu querida No es una despedida, para mí siempre estás presente Aunque no estés físicamente en tu respuesta La vida es una ruleta que da vueltas sin parar Equivócate un día y a ti te puede tocar 27 de marzo, vuelve a las 4 de la mañana Serán cuatro disparos y aún el niño sigue en cama Mientras todo un gusano mata como le da la gana Este día fue mi hermano asesinado por sus canas Fuiste un río de lágrimas cuando te fuiste Tú me dejaste solo y triste De este mundo tú no asiste Haz de hacerlo Muy pronto nos veremos hermano Yo te quiero La vida es una mariscana Ya de que sabía de hacerle lo que es su alma de guerra Y una conciente que fluya la medida Rápido se aferra La variedad inicial y el tengo como torpedo No solo queso alto, más yo tengo que contar Ya que ando con tremitas entre las hadas Dedico el cristiano y las ganas Y hace rap con fortaleza que cuando yo toco mi almohada Le pido al señor que me pueda ir unirá Y quiero meterse más tanto paciente con las zapas Y te lo pido que le decida Conllejo a la jerarquista unido del alma Y que existió en ocasión Represión de la acción Trae perdón Unión al cuerpo, la mente y el alma Para cambiar la nación ¿Por qué? El comportamiento de un hijo Empieza en casa Pero primero hay que irme a un par Dijo el querer de Dios Que es de la verdad Ya he hecho el cristianismo Ahora Rápido con mi rap como sujeto Sabana de mi aposento Conocimiento del cerebro Y en mi corazón sentimiento Alimento y pensamiento Fuerza, motivación que entiendo Tanto confía en el rap Que la guerra lo implemento Con mi musa, mi doteca Es mi rima que se apeta Es mi mensaje en conciencia Es lo que hace que yo vea Es mi peor en discoteca Almas y armas de guerra La inclusión, el NAP Es mi patria, Venezuela Y de mi alma con la cual yo me defiendo Sabia poesía en mi pensamiento En la contra, en lo que yo represento Directo desde Jarafita La chosa récord Es mi alma con la cual yo me defiendo Sabia poesía en mi pensamiento En la contra, en lo que yo represento Directo desde Jarafita La chosa récord Armas de guerra en la entidad ¿Dónde tú estás más llena? Es así Lo confía en el que Tienes toda tu vida de alguna manera Y la expresión de lo que es mi alma Paltea a tu amiga En la tierra Cuando no andes de montar Tu proyecto y le diré Y cale veré Puro que este amigo Sucio va pa' maloquear Busca novia con el NAP Que no dice la verdad El NAP Es muy entre ellos Pero sin unidad Este comportamiento Viene de la masa De la radio El internet Y la televisión Ya que hay muchos personajes Que a través de esto Pasan Que hoy en día Vale más el sexo Que el amor Que el amor Si Mucho no lo azona Yo creo que el grito Y mi Dios Es milenio Y el sexo La promoción Más famosa Es más tona Y el amor Si acaso A veces se viene Llega con tu ley Y esto es algo De su tanta mentira Mucho hablamos del amor Y nos quedamos cortos Y pitamos por salir de canciones Y esta gente inspira Que tú pasas con tu padre Coges desde el territorio Primero empiezas tú Porque al cambiar tu mundo Hace que tu mundo Quiera cambiar por ti No sea como aquella Explora que va bien el resto De mi gracia Hablando mal Del joven De ese paz Hay que hacer nosotros un cambio No esperes que el otro cambie Entre tanto cambio y cambio La idea se intercambia Trabajando con mi esfuerzo Con el mismo respeto El cambio parte de atrás Y se convierte Ya Y si no fuera por mi arma de guerra Desde hace tiempo que siquiera que me judo Ya que por mi es mi máxima verdad Y en un instrumento va a poder cambiar el mundo Y si no fuera por mi arma de guerra Y si no fuera por mi arma de guerra Desde hace tiempo que siquiera que me judo Ya que por mi es mi máxima verdad Y en un instrumento va a poder cambiar el mundo Sí, sí, sí El arma de guerra Y la instrumenta Y filosofía Arma de guerra Estres Ni entre ys Y animal Es De lo que soy yo, de lo que... Los que me conocen, los que me han tragado, saben que a pesar de que estoy en un plato, lo que tengo en el rato, seguido bajo la cara, no te me paro. Saludo, si te saludas, y si no me saludas igual no te saludo porque... Porque... Porque le tal entonces tienes que querer que la creen, que le parece más. Pero lo demás, yo no lo sé, más. Me decimos, complemente, yo... Ya, loco, ya. Odiando al amigo que está presente en cada momento, yo sé que te molesta el ver Y que yo esté sufriendo y eso es lo que me motiva A la gente que unida representa más que talento Es una hermana de... Escucha, ya Y si no fuera por mis armas de guerra Desde hace tiempo que se entierran con mi mundo Es una hermana de... Ni un instrumento para poder cambiar el mundo Ya, antes que pongo la otra Eh, Factor Mira, como hace esto, un poquito más underground No traje mis pistas, pero es lo mismo Esto es rap, esto es hiperfamilia en la casa La cara seria Solo por salir un ratito en Wikipedia A mí no me hace falta, puede ser que a ti tampoco Pero vemos poco que se parte en el coco Para representar lo que muchos no representan Porque ni piensan un tanto para que le prenda el foco Y dicen en sus temas, no me importa Pero dime qué basura puede representarla Si lo que hacen en el bill es pura enchabarla Hablando estupideces que su mente no les dura dedicación Amor, eso es lo que se busca Dinero, rencor, eso es lo que tú quieres A menos que tu rap en un momento se luzca No es que te lo diga yo, pero eso te conviene Si, si, una bulla a los orgullosos de ser venezolano Una bulla Ahora si, suelta la segunda hermano